¿Qué te inspira a seguir este trabajo? El arte tiene mucho potencial, la música tiene un poder fantástico enorme que puede cambiar el mundo realmente. La música no tiene por qué ser solamente patrimonio de los músicos, tiene que ser patrimonio de todas las personas. Y el deseo de que la música llegue a todo el mundo fue que me inspiró y me sigue impulsando para hacer música con cualquier cosa. Y hacer música con aquellos que más necesitan, con las personas menos favorecidas, con lo que tiene menor valor, que es la basura. Y la basura es lo que domina en esa comunidad de Categoría principalmente. Y son personas que necesitan, necesitan trascender de su situación, cambiar su vida. Y creo que la música puede aportar eso. ¿Cómo ha cambiado desde que fundaste la orquesta la vida de todos estos muchachos con la música y el trabajo que están haciendo? Sí, hoy en día los chicos y los niños y los jóvenes que están en este proceso, porque es un proceso, ya tienen planificado o tienen proyectada su mente al futuro. Muy distinto de otros jóvenes de la misma comunidad, que no saben lo que van a hacer mañana. No tienen un plan en su vida y son muy propensos a la droga, la violencia, la delincuencia. Entonces creo que la música permite pensar en un proceso de futuro, porque tocar un instrumento musical no pasa de la noche a la mañana, pasa en un proceso. Y a través de la música los jóvenes aprenden que la vida es un proceso, que hay que proyectar la mente en el futuro. Y eso es un cambio maravilloso para plantear muchas otras cosas más que van a permitir realmente un cambio final. ¿Cuál es el futuro de la orquesta? ¿Cómo ves a la orquesta en 5 o 10 años? ¿Cómo las sueñas? Bueno, dando oportunidades a más niños. Hoy en día son 200 los niños que están aprendiendo música con este proceso. Y me imagino a la comunidad transformada a través de la música y a través de esta experiencia. Creemos, y ya está ocurriendo, que aprender, querer aprender, ser más talentoso, ser más disciplinado, sensible, está de moda ahora en Catebra. Ya no la violencia, ya no la delincuencia. Es un problema que afecta a muchos más, pero al grupo no. Por suerte, es una pequeña isla que queremos que vaya creciendo. Muchísimas gracias, Fabio, por venir. Un placer. Gracias, por favor.